De nueve aulas pasaron a 19. Este curso tendrá mejores condiciones para los más de 400 alumnos de la Escuela Primaria Fernando Pérez Guadarrama, en la localidad Cienfueguera de Caunao. Aquí se materializó la mayor inversión de educación en la provincia, que abrirá el próximo 5 de septiembre con el acto provincial de reinicio del curso escolar. Contamos con un laboratorio amplio de computación, una biblioteca también, se amplió el comedor, se amplió la batería de baño, anteriormente contábamos con dos baños nada más, uno para M, uno para varones, y ahora estamos contando con 12 baterías de baño, incluyendo también el grado preescolar que tiene su baño aparte. Ejecutada por la Mipime ConstruSur, la reparación capital de este plantel, uno de los dos asociados a la UNESCO en la provincia, incluye impermeabilización, cerca perimetral, el comedor y mejoras en el mobiliario, que optimizan condiciones de estancia y aprendizaje. Empresas como la de aplicaciones informáticas de SOF, encargada por el gobierno de atender a esta comunidad, contribuyeron desde el diagnóstico el pasado año, cuando comenzaron los trabajos, para los que se asignaron unos 20 millones de pesos y cuantiosos recursos desde el gobierno provincial. Les aportamos un laboratorio de computación con ocho puestos de trabajo, son clientes ligeros nuevos, con su servidor. 68 acciones constructivas se ejecutaron en instituciones de todos los municipios de la provincia. La creación de un grupo de condiciones para favorecer la higiene y la prevención de las enfermedades en esta escuela, tiene también que ver con reparaciones de cubiertas, por alguna filtración, también tiene que ver con elementos de pared. En este momento estamos trabajando en 12 inversiones, además de eso nosotros hemos estado dándole prioridad a la escuela pedagógica y al IPVC. Mejores condiciones para que 60.500 educandos de todos los niveles vuelvan a las aulas este 5 de septiembre en Cienfuegos al reanudarse el curso escolar. Ismari Barcia, Notisur.